Frente a la situación registrada a la tarde este martes a las afueras de la administración municipal donde fue negado el ingreso a la prensa para cubrir una situación que se registraba con vendedores informales encadenados, el secretario de gobierno se refirió al por qué, según él, fue prohibido el ingreso. Entendemos la importante labor social que realizan los medios de comunicación y si se llegó a presentar alguna situación ayer ajena a cualquier interés o a cualquier directriz del señor alcalde o del secretario o de cualquier funcionario, pues sencillamente ofrecemos disculpas, vamos a revisar qué se presentó y que estos hechos no se vuelvan a dar porque, repito, lo que más necesitamos es que toda la comunidad de Barranca Bermeja sepa qué estamos haciendo en materia de cumplimiento de los compromisos comunes. Disculpas fueron las entregadas por parte de este funcionario quien indicó que espera que esta situación no se vuelva a repetir, aseguró que los más interesados en que se conozca lo que sucede son ellos mismos.